Hola, somos Los Mushrooms, venimos de Mallorca y somos del IES Pelanich. Estamos aquí en la segunda semifinal de Música Aula en la ciudad de las artes y las ciencias. El grupo nació cuando vimos la convocatoria de Música Aula, así que no teníamos ninguna canción. Y nos presentamos con Beyond the Horizon Line, porque es la primera canción que compusimos y es la que tenemos más cariño. Música 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 ¡Gracias! 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 Y eso ha sido todo. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos apoyado. Vamos a hacer la presentación de la banda. Sergi en la batería, Barba en el teclado y en las voces, Ada en el bajo y también en las voces. Juan, en la guitarra, Romeo, en la otra guitarra y también en la trompeta. Y bueno, yo soy Juan. Juan, en la guitarra y también en las voces. Juan, en la guitarra y también en las voces. Juan, en la guitarra y también en las voces. ¡Gracias, música hola! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!